¿Qué es la explotación sexual y trata de personas en Cartagena? Es uno de los países más importantes de donde salen mujeres para la trata internacional y Cartagena es una de las ciudades más importantes en donde llegan mujeres como destino de la trata interna en Colombia. El objetivo de las cartas que mandamos organizaciones colombianas y de los Estados Unidos al presidente Obama, al presidente Santos y al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, son tres objetivos. El primero es que se investiguen todos los indicios que han surgido sobre la posibilidad de que haya hechos de explotación sexual o de trata de personas que se hayan o cometido o conocido con ocasión del escándalo de los miembros del servicio secreto en Cartagena. El segundo objetivo tiene que ver con el compromiso y el fortalecimiento del compromiso para la lucha contra la trata de personas en toda la región. Y el tercero tiene que ver con una responsabilidad política por parte del gobierno de los Estados Unidos para que destine fondos y se comprometa a colaborar con las autoridades colombianas para que toda la publicidad que ha traído este escándalo sobre Cartagena no termine fortaleciendo el negocio de la trata de personas y la explotación sexual. Las autoridades cuentan ya con una cantidad de convenios internacionales, protocolos que buscan evitar la trata de personas y la explotación sexual y realmente lo único que hace falta es un compromiso político para que el turismo y especialmente el turismo internacional no se preste como el escenario perfecto para que personas que se lucran de la explotación sexual y de la trata de personas encuentren la fachada perfecta para ofrecer y fortalecer este tipo de negocios.